Mamita, 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 mamá, eres la más linda de todas las mamás Mamita, 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 mamá, yo te quiero mucho igual que papá En el día de mamá, tengo poco para regalar Solo una flor con cariño te brinda tu niña bonita mamá Hoy te voy a despertar con un beso de felicidad Todos los chicos del mundo cantemos muy juntos mamita, mamá Mamita, 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 mamá, eres la más linda de todas las mamás Mamita, 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 mamá, yo te quiero mucho igual que papá En el día de la madre, te regalo esta canción, porque cuando tú me miras, me parece ver a Dios En el día de mamá, tengo poco para regalar Solo una flor con cariño te brinda tu niña bonita mamá Hoy te voy a despertar con un beso de felicidad Todos los chicos del mundo cantemos muy juntos mamita, mamá Mamita, 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 mamá, eres la más linda de todas las mamás Mamita, 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 mamá, yo te quiero mucho igual que papá Mamita, 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 mamá, eres la más linda de todas las mamás Mamita, 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 mamá, eres la más linda de todas las mamás Gracias.